Entonces, ahí estaba yo, rodeada de samuráis. Si les daba el ídolo de Jade, no me hubieran dejado salir con vida. ¿Y qué hiciste? Ser una aventurera a veces significa que debes tomar decisiones difíciles. Así que... ¡Espera! ¡Ahí está! ¿La tienda de carnadas de Jerry? No, a la derecha. ¿La ciudad perdida de la Atlántida? ¿Es real? ¡No es cierto! De acuerdo a mi fisgoneo, hay un mapa que indica la ubicación del cubo del mal y está en el castillo de Poseidón. A Poseidón no le gusta compartir, así que lo tomaremos prestado. ¿Hablas de robarlo? Ay, lo siento. Creí que viajaba con bellota, no con bombón. ¡Ay, qué dolor! Ah, claro. Podemos robarlo. O sea, es solo un trozo de papel, ¿no? Sí. Ahora escucha. La Atlántida no es muy amable con los humanos, así que debemos disfrazarnos. ¡Súper! Uy, nadie va a creer que somos de la Atlántida. ¡Oye! ¡Alto! ¿Qué nada ahí? ¿Qué nada ahí? Ah, somos el... ¡Escuadrón de limpieza! Limpiaremos el cuarto del tesoro prohibido. Hay mucho polvo ahí. Hmm... ¡Momento! ¿Cómo sabemos que no son humanas disfrazadas? ¿Nosotras? ¿Humanas? ¡Nah! Solo somos dos sirenas normales nadando por aquí. Hmm... Nadar es justo lo que las sirenas normales hacen, Chad. Es cierto, Leni. Su historia concuerda. ¡Bien hecho, Bellota! ¡Te sale natural! Sí, soy la mejor. ¡Mira! ¡Ahí está el mapa! ¡Qué suerte que está laminado! ¡Alto! ¡Acabamos de notarlo! ¿Cómo estaría polvoso el cuarto del tesoro? ¡Estamos bajo el agua! ¡No hay polvo en ninguna parte! Somos el mejor escuadrón de limpieza, ¿no es cierto? Sí, está inmaculado aquí. Ya pueden irse. Uh-oh. ¡Humana! ¡Tiene piernas! Atrapa a las intrusas humanas. ¡Corre! Quise decir... ¡Nada! Bien. No hay moros en la costa. Andando. ¡Alto! ¡Nos encontraron! ¡Wow! Le disparaste... a Poseidón... al rey... de la Atlántida. ¡Súper! No quería hacerlo, pero nos descubrió y... Oh... ya no se mueve. ¡Pues qué mala suerte! ¡Vámonos, Bellota! ¡Era él o nosotras! Y bueno, tenía que dispararle a Poseidón, ¿no? Hiciste lo que debías hacer. Como dije, ser aventurera significa que a veces debes tomar decisiones difíciles. Solo pensé que las decisiones no serían tan... ya sabes, difíciles. Así es la vida de una aventurera. ¿Es demasiado para ti? ¿Quieres irte ahora? ¡No! ¡No! Es solo que... Mira, puedes venir conmigo, encontrar el Cubo del Mal y tener más aventuras de las que puedas imaginar. O... Puedes regresar a Saltadilla y esperar a que Bombón te diga qué hacer como una buena chica superpoderosa. Bueno, yo... De acuerdo, iré. Vayamos por ese Cubo del Mal. ¡Por fin! ¡La Antártida! ¡Qué lugar! El Cubo del Mal está detrás de esa puerta. ¡Oh! ¡Está congelado! ¿Sabes por qué soy genial en las fiestas? ¡Porque yo sé romper el hielo! ¡No! 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 ¡No!